Décimo sexto mito Una vez que una persona está en estado suicida, ya lo estará para siempre Una vez que una persona está en estado suicida, o tiene la idea de suicida, de suicidio, ya lo estará para siempre ¿En dónde radica la falsedad de esta afirmación? Primero, si esto fuera así, no tendría absolutamente ningún sentido que se proporcionara servicios de psicoterapia o de farmacoterapia Entonces, ¿para qué hacerlo si finalmente la persona es cuestión de tiempo que se va a suicidar? Segundo, no hay estudios longitudinales que puedan demostrar que un grupo de personas que consideraron el suicidio seriamente O que tuvieron unos intentos previos, a la vuelta de 10, 15, 20, 30 años, terminaron suicidándose Ese estudio es inviable por una simple razón, por consideraciones éticas Así de simple Porque si se sabe que hay alguien que está en riesgo, sí o sí, hay que brindarle una atención psicoterapéutica Entonces, lo que se sabe es que la condición de riesgo de suicidio, es decir, la posibilidad de que la persona lo lleve a cabo Normalmente es de carácter temporal Por eso, las posibilidades de ayuda siempre serán una excelente alternativa para poder sacar a las personas de ese estado temporal de riesgo Pero es incorrecto afirmar que una vez que se tiene la idea suicida o un estado suicida Este perdurará para toda la vida Eso no es cierto